¡Suscríbete al canal! Mucho tiempo con Daniel en el canal 2. Y por favor, no te olvides de incluir un texto de apoyo para así compartirlo en Facebook y todas tus redes sociales, ya que entre todos podemos convertir esta importante causa en una realidad. Yo se afirmé. ¿Y vos?